Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Always Unleashed 2 En el capítulo anterior probamos el Acceleradrome de la expansión Accelerazers Y pues el día de hoy toca venir a continuar la campaña, ¿no? Por aquí nos falta esa carrera y esa recompensa Y después seguiremos el otro camino a ir por el desafío A ver qué tal A ver cuánto tiempo nos da para hacerlo ¿Qué? Solo vehículos derrapadores Ok No recuerdo cuál dije que estaba chido Así que me gustara Que no este, ¿no? No me acuerdo No me acuerdo cuál había dicho que estaba en un derrapador chido Pero bueno, vamos a ver A ver qué tal la pista A ver Bueno, hay araña Genial Siempre me daba la araña, ¿eh? Digo, ahora es más fácil esquivarla por el dash, pero Aún así puede que me dé Vamos a tener cuidado para no repetir la carrera Ya veremos cómo se llama el capítulo ahora Creo que por siempre es lo que más me cuesta de un video El título Vamos a ver Menos mal que me freno ese Ya no hay que ir para afuera Por el campo de golf, todo esto Efectivamente Le salió del camino, pero le valió, ¿eh? Se ha salido en primer lugar como si nada A ver, perfecto Nada mal en primer lugar ya Pero ya saben que hay que tener cuidado porque este Este juego es como, no es como esos de carreras que dicen que tienen overbanding o algo así se llama Que es básicamente que los rivales nunca se te despegan Y usan velocidades increíbles para siempre ir pegados a ti Porque este juego lo tiene Y se nota mucho Entonces, pues eso, hay que tener cuidado Que un error y pierde Que todo si es un error este Cerca de la meta, ¿no? Vamos a ver a ver qué tal A ver si conseguimos esa recompensa Bueno, otro micro por aquí Que va a subir chido Porque si no, no llegamos Perfecto, según yo viene la araña, ¿no? Efectivamente Pero con el dash es más fácil Siempre y cuando no haya Como ahí, que tenía la derecha libre para hacer el dash Entonces hay una zona así Es fácil esquivarla Mucho más fácil que en el 1 Y en el 1 llega relativamente fácil un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Creo que era de todos los micro, pero bueno, falló ese El segundo Que no nos salgamos Porque si nos salimos Perdemos, ¿eh? No, esta pista por aquí no sabía por dónde era No sé si va a ser el culo muy cerrado o no Perfecto Y ganamos Y ganamos, pues genial Perfecto Todos los días conseguimos la recompensa, según yo, ¿no? Arañas en el campo, primer lugar Y a ver si hago la miniatura aquí con el carro o algo así Probablemente A menos que pase algo más chico Para decir que yo no soy tan inteligente Como para elegir una buena miniatura o algo Como aún no sé cómo se llamará el video Pues se me complica, ¿no? Hasta cuando probamos coches y demás, pues sí, pero A ver si a lo mejor voy a la tienda Vamos a ver qué hay porque Desde hace dos meses que no entro Ah, mira este de Acteleraizer Y este lo tenemos en el 1, ¿no? El Power Rage, me lo compro Todo, si es de Acteleraizer, me lo compro, ¿eh? Y puedo, la verdad Sean buenos o malos, yo me los compro Equilibrado, tienen buenas estadísticas Y está, me encantan estos carros, están bien chidos Y este ni se diga, ¿verdad? O sea, compramos uno de Technic, uno de Metal Maniacs Nada mal Y a lo mejor me compro el Hot Dog que hay a la derecha también Este ¿No? Pero ya que están, no te viene mal comprar todos Entonces yo creo que voy a comprar todo directamente Todos los que hay en la tienda ahorita Y así otros días, pues, ir entrando a... Bueno, esa no ¿Motos? No, sinceramente A lo mejor luego me hacen falta Si en alguna carrera me pide Me pide moto nada más, pero Son horribles, así que sinceramente Si puedo evitar comprarlo, ahorita la evito Y así ese día me pide moto Voy a entrar a ver si hay alguna y la compro y ya, pero Así como porque quiero, pues no Ese Fiat yo creo que tampoco Pero este sí, va a tener más variedad Perfecto Y pues a ver, vamos a ver qué sigue Bueno, hay que canjear la recompensa también La canjeamos Nos da el kit de mejora, perfecto Y ahora, mira, pues eso está hecho ya Igual por aquí También Esta ya está canjeada también Ahí está Nos falta esta para deslocar Para unir los dos caminos Robles y arces No me pide ni un carro en específico Así que vamos a ver Desde que es nuevo y es equilibrado No vi qué carro decía Dicen que estas cargas son horribles Porque tienes que aprenderse el circuito primero Entonces, pues, vamos a ver Si podemos realmente la Vistas o el circuito de vuelco Que te enseñe el escenario Por si el circuito no lo sabes Ay, no sé si es turbo de usos Eso no me gusta Saben que prefiero los otros Vamos a ver si podemos Y aquí por el inicio que vi Donde estaba el punto antes Y no Por ahora es fácil Los puntos más o menos se ven Aquí es lo que Genial, o sea Tienes que ir a estamparte Y luego dar la media vuelta Bueno, lo puedo decir Tienes que aprenderte Los circuitos Menos mal que salté dos veces Vamos a ver Por aquí no veo nada El coche choca Y se voltea Y ahora hay que ir para allá otra vez Por aquí supongo Ahora que el otro punto Estaba atrás Este circuito no lo estoy entendiendo O sea, cada punto está Atrás del otro O sea, está bien raro Bueno, hay que ir para acá Y el otro está atrás ¿No? Bueno, este lo entiendo Pero es un callejón cerrado Pero los demás Horrible El otro que está ahí enfrente Es lo bueno Ah, es que vamos a ver El impacto es este Perfecto A ver el siguiente Ok También está atrás Bienvenido Pero con ganas de decir El objetivo normal Me basta Y pues aunque pasen Varias veces Pero ustedes recuerden Que yo grabo varios videos A la semana Así que Los albañiles aún siguen Por si en ruido Pido perdón Lo que les digo Es grabar con ruido O no grabar Entonces Prefiero grabar los videos ¿No? Y tener contenido Para ustedes Pensaba que era Pensaba que era Por dentro Del Del circuito No vi que estaba abajo Te digo que es una locura O sea Esto a la primera Es imposible Tienes que aprender Del circuito Espero conseguir El mínimo objetivo Normal Y por qué chicos Me iba Y por qué Porque lo hacemos Y lo hicimos Qué locura Perdiéndome Todo el rato Y todo Pero se ve que Si está hecho alrededor Como cada punto Vas y vuelves Para atrás Hace perder tiempo Ahí Pero bueno Menos mal Que aunque tuvimos Un par de fails Lo conseguimos Para no repetir Estas carreras Que pues No me acaban De encantar Sinceramente Es una idea Interesante Pero pues Si tienes Para ir a la segura Tienes que hacer Un intento de reconocimiento Después ya hacerlo chido Por suerte Ahorita salió bien Y ahora sigue Este tormento En la nieve Igual Me recomiendo Un coche equilibrado Vamos a usar Este otro nuevo El bully Goat Goat Digo Sé que eran dos Os Ok Y aún lo hemos tuneado Pero sinceramente No sé si verlo Así me gusta Pero Ahí ya A lo mejor Un día siempre A A tunear Un carro ¿No? Básicamente Pintarlo O poner otra pintura Porque si no yo piso No te deja poner Solo es cambiar La pintura O elegir un diseño De la comunidad Y demás Pues eso haremos Para alguno Probablemente Para el más chido Que tengo Que es el amarillo El que está Modificado y todo Para algún tiburón Otra vez Para ese no Pero para alguno Así quizás Si hay alguno Que vea Que tiene una pintura Chida ahí De la comunidad Pues a lo mejor Maravilloso La verdad Increíble Genial Dije A ver si salto Por ahí Puedo pasarla Y me fui Bueno Aquí esto Los caros Se te acercan Y es eliminatoria No me acordaba Menos mal Que Tenemos tiempo Pero digo Este Los caros Cuando tú vas Primero Se te acercan Pero cuando tú vas Último Pues se alejan ¿Sabes? O sea El chiste Es ponerte La difícil Y por eso Hay que ir Teniendo cuidado Ahora vamos Un poco de nitro Porque vemos Que si usamos Nitro aquí Pajamos Pero si no Traes nitro No pasa Aunque vayas rápido Entonces Hay que tener cuidado Con eso A ver Que se eliminan Otros A ver Se les regeneran Los 10 De otras vueltas Según yo Perfecto Quedamos 10 Se ven Allí En todos Ahí los vemos En cada Cada curva Que damos Y es así De De casi 180 grados Vemos a los rivales Todo el rato Perfecto Los segundos Se eliminan Dos Ok Perfecto No se maneja tan mal Pero doy los giros Antes Sabemos Es error Mío Este coche Realmente Como es equilibrado Como que es Más lo mío Yo creo Se derrapa bien Es rápido Y todo Es restable Me gusta Estáticamente No tanto Pero No te da tiempo Pasar Tienes que hacer El nitro de fuerza Con tiburón Otros dos eliminados Pero en estos años Quedan 6 No No se por qué Siento que el carro Va a girar más Y empiezo a dar el giro Antes Pero digo Es error mío Completamente No es que se maneje mal El carro Este la verdad Si se siente chido Si me gusta Lo que se le cambiaría Sería la pintura Que no me acaba de encantar O las llantas Y eso Pero si el carro Realmente está chido Bueno Genial Ah si no A lo mejor hago la mentora Ahí así En esa curvita Ahí derrapando Para probar Los nuevos coches Compramos nuevos coches En la tienda O algo así ¿No? Compramos carrazos O yo que sé Alguna tontería A ver que se me ocurre Pero bueno Esa es la última carrera De hoy probablemente Espero que les haya gustado Que apoyen Ya saben ahí Si quieren seguir viendo La campaña Pues agradezco muchísimo Likes, comentarios Y todo eso Y los leo Si son nuevos No olviden suscribirse Añar la campanita Y compartir Para que el canal Siga creciendo Y llegamos a más fan De los juegos de coches Y este No olviden que abajo Junto al botón de suscribirse Tiene el botón de gracias Que es como para hacer donaciones Si quieren Y si pueden Lo agradecería muchísimo Y en la descripción Dejo mi link Que contiene todas mis redes sociales Y mis canales Para que chequen otro contenido Que hago en YouTube Y me siguen en redes Para enterarse de avisos Cambios en los horarios Este Cosas sobre mí A lo mejor Empiezo a publicar Tal vez selfies Preguntas y respuestas Por ahí Si les interesa Entonces si quieren ir a Estar más en contacto Pues vayan a seguirme Sobre todo en Instagram Y también dejo listas De reputación Que les pueden gustar De este canal Sobre todo Para que les dejo Algunos de mis otros canales Por si les interesa Igual arriba a la derecha En tarjetas Igual en la pantalla Hay una marca de agua Con la que pueden suscribirse Sin cerrar el video Entonces espero que lo hagan Sin más pues me despido El siguiente día Seguimos aquí Y Iremos por el Por el desafío A ver que es Porque aquí ya solo es Esta Que es Una maestría en derrape Si no me equivoco Si Un millón cien mil El desafío La recompensa Y el jefe Y nueva zona Espero que pronto Vayamos avanzando Y acabar el jueguito Espero que sigan apoyando Sin más pues me despido Espero que les guste Y nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y recuerden A lo mejor Al cambio de los horarios A lo mejor subo Tres de Hot Wheels Por semana O tres de Hot Wheels Más uno random No sé Ya iré viendo yo El tiempo y todo eso Y además pues me despido Espero que les haya gustado Que apoyen Y nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.